Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, ya se sabe oficialmente los juegos de playstation plus gratis para diciembre 2021 que son seis juegos, serían tres juegos más tres juegos, sí, si tienes playstation plus vas a tener estos seis juegos gratis, sí, mientras tanto tenga tu playstation plus, vale, y es muy buen mes comparado con los últimos meses que está dando sony, se despide con buen año, mal año, yo creo que sí, ustedes también podéis opinar que os parece justamente este mes, que yo creo que es muy buen mes, mejor que el mes anterior y que los últimos tres, cuatro meses, llega un buen mes, por lo menos de forma general y vamos a ver todos los juegos, todos los datos, sí, datos, textos, idioma, duración, todos de los próximos juegos que va a llegar el próximo 7 de diciembre, tanto en playstation 4 como en playstation 5. Empezamos con los tres juegos normales, después vamos a ir con los tres juegos extra, empezamos con godfall, un juego que salió principalmente para playstation 5, que para playstation 4 supuestamente no podría, vale, gráficamente no, pero un año después sí, pudo playstation 4 con este juego, bajó un poquito la calidad gráfica y perfectamente funciona y demás, vale. Este es un género que como estáis viendo aquí en pantalla, un juego de rol, acción, RPG y este mes, ojo de atención porque prácticamente todos los juegos son del mismo género, muy parecido, así que te tiene que gustar más o menos este género para decir buen mes, vale. Si no te gusta ningún tipo de este género, juego de acción, rol, RPG, pues nada, no te va a gustar para nada este mes. Este juego es un low shatter, ya sabéis que te va constantemente, cuando acabes con los enemigos te va saliendo justamente loot, vale, es decir, armas, equipamiento que va a salir poco a poco mejores, ir a por coldest también, los amarillos dorados son los mejores, después van los morados, azules y después los grises, como viene siendo habitual en este tipo de juegos, se juegan en tercera persona gráficamente, está muy bien, sobre todo en playstation 5, porque este juego sale para playstation 4 y playstation 5, vale, no lo deja exclusivo para playstation 5, que otros meses han dejado un juego que tanto para playstation 4 como playstation 5 estaba, y este mes lo ponen para ambas plataformas, un punto positivo, porque por fin ha escuchado Sony a los usuarios, de hecho, mucho me he quejado yo con esto, que si hay ese mismo juego para las dos plataformas, ¿por qué te lo ponen una sí y otra no? Yo no lo entiendo, y ahora este mes sí, este es un juego que tiene muchísima acción desde el minuto 1, está centrado principalmente en los combates cuerpo a cuerpo, tiene los textos en español, voces en inglés, se puede jugar hasta 3 jugadores, de 1 a 3 jugadores, en cooperativo, tiene una nota media de aproximadamente un 7, con lo cual, no es un juego notable, 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 sobresaliente, así, juego normalito, pero bueno, puede ser bastante interesante si os gusta este género, su duración está aproximadamente sobre 15 horas, bueno, vale, aceptable, en algo que no se queda muy cortito, como speed of mind morales, un juego demasiado largo, que es un juego súper largo, bueno, pues, más o menos un juego que es decente, vamos con el segundo juego, porque también un estilo a este juego, hablamos de Mortal Shell, un juego que solamente es para un jugador, no tiene modo online, hay que aclararlo, solamente para un jugador, se inspira en Dark Souls, ¿y qué quiere decir esto? Pues combate, ya sabéis que tenéis que atacar, cubrirse, esquivar, un juego difícil, sí, difícil, también pelea mucho con armas cuerpo a cuerpo, sí, muy parecido al God of Fall, y también a Dark Souls, armas cuerpo a cuerpo, sobre todo, vas a utilizar mucho el escudo, vas a morir también mucho, es muy difícil este juego, es un juego de rol, RPG, acción, tiene los textos en español, y su duración es también sobre 15 horas, sí, un juego que te tiene que gustar justamente este género, este juego le dan una nota media de 8, un poco superior a God of Fall, y bueno, pues, pinta también bien, ya te puede gustar más o menos, pero es, se puede decir, buen juego, ¿vale? En general, buen juego. De momento, vamos bien, vamos con el siguiente juego, que es LEGO DC Supervillanos, y en este caso, tú eres un supervillano, ¿vale? No eres un héroe, aquí no hay héroes, y por eso se llama así, ¿no? Bueno, esto es un juego de acción en tercera persona con muchísimo humor, y como he dicho ya anteriormente, este mes todos son juegos de acción. Se puede jugar de 1 a 2 jugadores cooperativos, incluso en la propia consola, en la propia consola puedes jugar hasta 2 jugadores, está muy bien, totalmente en español, y tiene una duración media de 10 horas, y un juego que tiene una nota de un 8, bueno, también una nota más o menos, se puede decir, aceptable, ¿vale? Hay veces que han dado juegos de notas de 5 y de 6, notas ya muy, muy, muy escasas. Hay pocos juegos que han dado de notas 9 o más, pero bueno, por lo menos un mes, más o menos, se puede decir, más o menos bueno, se puede decir bueno comparado con los últimos meses, que ha sido una patata, patata, patata. ¿Y qué es lo que pasa con los siguientes 3 juegos extras? Ahora, aquí está viendo en pantalla que son los mismos juegos que están actualmente en PlayStation Plus. Sí, estos juegos, estos 3 juegos extras serán para PlayStation VR, que van a estar en el mes de noviembre y en el mes también de diciembre, sí. Y esto estaría hasta que acabe justamente este periodo de PlayStation Plus del mes de diciembre, que ya en enero, cuando salgan los juegos de enero, dejará de existir ya estos 3 juegos también de VR y los 3 juegos normales que hemos nombrado, tanto el de LEGO, el Goldfall y el Mortal Shell. ¿Y ustedes qué os parecen los juegos de este mes de diciembre? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Por ahora chicos, manitas arriba, campanita y hasta la próxima.